Vamos para allá Bueno, estamos grabando este video porque ahorita que nosotros veníamos aquí a Campero yo vi un wey parado allá ¿Dale la guata aquí? Sí, dale la guata, a mi se me hace que es chino dale la guata, dale la guata Allá voy a tener el capito ¿Allá ven? ¿Sales por allá? No, aquí voy a ver Pero no estoy seguro porque yo vi unos virus ahí y no estoy bien si es él o no Yo no vi nada Y si es él, anda aquí visitando a su tío porque él tiene un tío aquí Ahí estaba Entonces, ¿qué anda haciendo de acá? Y yo no necesito respuestas de chino ya porque ese día que llegó aquí Por allá estaba en Piscina de Intiguanas No lo grabaron mucho porque ya no lo venían a comer y y yo vi ese que está asombrado mía 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 pues dale beso a la tío Si yo venía un poco durmía y acababa que me levanté yo creo que él venía saliendo Ustedes no se dan cuenta Yo la verdad no yo no me olvidé así en ese lado yo ya no mucho miro Así distraída Usted viene por otro lado Yo miré una muchacha para ir pidiendo pesto Yo espacios Ese es el cerote mía 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 Vamos a dar la vuelta porque yo después lo prendo y vamos a Vamos a dar la vuelta y vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta y vamos a dar la vuelta La cheta asegura que no le dio ni un centavo y nosotros queremos ver respuestas sobre ese papel o esta pisa no igual que el suscriptor va a salir tramado no puede ser así Cuidado con la moto Ahí estamos dale vuelta dale vuelta ¿No nos marcó? No No Está hablando por teléfono Está hablando por teléfono Está hablando con tu cacerola ¿Vos? 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 Es fácil ¿Ese va? Bien ¿Ele? ¿Qué? ¿Vos? 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 ¿Qué quieres que hagamos? ¿Vas? ¿Qué va a hacer? ¿Vas? ¿Vas? ¿Vos? ¿Dios no creo que no? No, no, no ¿Vos? Ah Tal vez no Como de estos hay bastantes Porque si hubiera sido de que ya hubiera conocido al que se hubiera ido a la droga huyando. Y bien cambiado anda con mi mamá de mi abuela. Espérate, yo quiero ver con quién anda. ¿Aquí lo enfoco? Yo quiero ver con quién. Eso es lo que se hizo para allá. Ahorita yo no lo voy a enfocar. Él se va ahí, pozo. ¿Lo puedes enfocar ahí? No, aquí no está con él. Aquí no puedes salir de mi lado. Aquí está el jodido. Ya no aguanto ese chino. ¿Qué está haciendo? Solo se quedó parado. Viendo para arriba está. Viendo para allá. Para la TV. Estamos de aquí y nos va a ocupar. Ahí está mamá. Para la TV. Espérate, se va a ir el carro de ahí, mira. Se va a ir el carro de ahí, me voy a meter ahí. Pájense ustedes. Pájense ustedes y luego lo voy a bajar. Es tan burro que ni sabe qué hacer con nosotros. Bien sabe, pero es un penderos. No bajes el vídeo, no bajes el vídeo. ¿Me vas? Baja por aquí, este... Baja por aquí, Bibi, por este lado. Bueno, ahora vamos a caer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo ni... Bien hacía conocido... Se me hacía conocido su carro, pero no... No di quién era exactamente. Porque ya lo he quedado ya un día hace rato. Lo que pasa es que... Como vos sabés bien, bien. A ti me ves que conté que... Estaba alquilando un hotel. Que vaya... Oye, si no llevo al hotel... Por gusto he pagado, ¿no? Es mejor disfrutar en el aire. Ahí, mira. Esto es cargillado. Es otra guita. ¿Y qué andan haciendo por acá? Ah, está en una vuelta. Está bien, está bien. Por acá, ando. No, no, hombre. No entiendo, ¿no? No. No entiendo, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Porque ando viendo. No he matado, no he hecho algo. Porque yo ando viendo. Simplemente ando disfrutando, paseando. En aquellos lugares, comiendo restaurantes de lujo. Y... Y esto es que me queda. Y esto es que me queda. Ah... ¿Dónde está, barrón, ma? No está, muy bien. ¿Y este ando viendo por acá? Por acá, le estoy ando. No, también. ¿Para qué estoy bueno? Díganme. ¿Para qué encuentro se le va a quedar? Yo no he hecho nada o algo. ¿Llevas varios días no responde la llamada? No, porque yo me mantengo preguntando. Solo fuiste allá y ya no me asomaste. Eso así pasó, porque yo llegué. Cuando pasó algo ahí, entonces yo llegué, pero desde ahí manujiré. Yo tengo seis dos problemas por la chenda. Tengo seis dos problemas por la culpa del chino. Y ahora yo quiero que vayas allá con la chenda. Porque mira, porque la chenda dijo que no te recibieron ni un centavo. Y vos no le has dado ni un centavo del dinero que te llevaste. Ah, eso es. Mire pues, Roma. Este, mire. Yo le di a ella la mitad, lo de la parte, lo que se hizo. Yo le di a ella la mitad y la mitad me quedó a mi persona. Entonces, ahí dice, mire, si se lo gastó o no lo gastó o ya lo gastó. Ahí dice, mire, yo no tengo que ver nada. Porque yo le di a ella la mitad. Vaya que es 50 mil pesos. Yo le di a ella la mitad y la mitad me quedó a mí. Entonces, yo le di a ella la mitad. Es que yo no me he escondido. No, vamos a esconderse y mira hasta donde anda. Vos tenés familia de acá. O sea que, estamos en las nuevas, según me dijeron a mí. Ya, ahora que estoy y mi hijo, voy a ir a ver a mi tío. Ya, es para allá va. Para allá va, pues. Y ahorita pasó a comprar. Ajá, es un paseo súper 24. Vaya, es lo que está pasando, chino. Pues yo no me he escondido, simplemente. O sea, el billete. ¿Cuánto? La mitad, yo tengo. La chelta dice que vos dolas entregado y llevo a ella. No, yo lo afirmo o qué? Sí, yo le di la mitad a ella. Vaya, ok. Si es así, vas allá de la chelta a brotar toleta. Ah, sí. ¿Quieres, padre Romita? Ahorita de paso hay mucho sol. Vamos a echarle un campelito ahí. ¿Pero estás seguro que se lo dice? Porque la chelta había firmado. Porque ella no quiere firmar. Porque ella no quiere firmar. Porque ella no quiere firmar. No, yo estoy seguro porque yo le di la mitad a ella. Y vos dijiste que no había problema. Que no había problema porque la chelta estaba de acuerdo. Y si es así, la chelta había firmado. Pues la chelta al contrario, me rompió los papeles. Y ahora tengo que hacer otros papeles de nuevo. Me rompió los papeles. Con tu filo. Ah, pues sí. Ahí voy a arreglar. Porque tú le dijiste a Roma que no hay ningún problema. No. Y el problema... El Roma dijo confiado. Es que la chelta se puso de acuerdo. Yo me puse de acuerdo con ella. Le dije, vamos a vender esto. Y tanto le toca a usted y tanto a mí. Ok, está bien, me dijo ella. Ajá. Hasta incluso ahí estaba trucha. Yo le conté el billete. 50 mil quetzales. 50 mil, ¿cuántos billetes de acento son entonces? Son 50. No hombre. No. Son 500. Son 500. Ah, sí, sí. Porque en 50 son... En 50 son... 5 mil. Ah, creo que en 50 son 5 mil. Ajá, en 50 son 5 mil. 500 billetes de acento yo le di a ella. Mira. Mira. El problema es esto. El problema es que tal vez yo no pierdo nada. Porque yo... No es mi dinero. El problema es que yo... Estuve... Bajo de... ¿Cómo te pones aquí? Yo tuve la responsabilidad... De llevar los documentos con la licenciada. Y llevar los de la chelta para que lo vean. No, no. Ahora bien. Tengo que hacer otro papel idéntico. Vos tienes que firmar de nuevo. Pues sí, claro. Que yo sí, yo lo... Vamos a hacer eso ahí. Y la chelta tiene que firmar. Tiene que firmar. Y la chelta no ha tenido que hacer... De romper los papeles. No. Yo sé. Porque a ella no le conviene. Pero vos por eso... Mira. Pues sí, voy a hablar yo con ella. Oye, tenemos que ir chino. Hoy te vamos a llevar. Ah, pues ok. Está bien. Vamos a hablar a... Respecto a ella entonces. Porque mira. Si ese día en el velorio yo hubiera estado... Ahí mismo te hubiera llevado. Pero Braia solo me comentó nomás. Pero Braia no puede hacer nada. Es que me dice... Me olvidó Roma. Y mira pues... Y él llegó. Y él dijo... No, es que a mí me llamaron. Y yo me dejé venir. Va. Y de ahí nosotros no fuimos para la casa. A mí me ha descansado un rato. El otro día lo vimos. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Chino se vio allá. Tiene como una semana. Ya de todo eso. Más. Sí. Más. Bueno. Después de que... Le dije a él que me dieron los papeles. Le dije chino. Tal día vamos a ir allá. Solo recibiste el pisto. Y yo pues... No hubiera tenido los papeles. Y vos ibas a llegar. Eso fue tanto. Sienta. Vos te echas la culpa también. Porque vos no quites. Y como le dije yo a la cheta también. Sienta. ¿Y usted por qué... Tanto tiempo vio los videos? Y por qué usted no dijo nada. No dijo nada. O sea. Ella vio. Pensé que ella sabía. Yo también pensé que estaban de acuerdo. Porque la cheta no dijo nada. Que está de acuerdo. Es como que... Venga la cheta. Está de acuerdo con él. Y le voy a tragar dinero. Que ella no dice nada. Porque está de acuerdo. Si o no. Y ahora resulta que la cheta no le dice ni un penny. Bueno. Si para todos Romita. Yo lo afirmo. Que yo le di a ella la mitad del dinero. Que yo recibí. Hay que llevar. Entonces vamos allá. No. Ahorita. ¿Saben qué? Los invito ahí a campero. Manda bien. Ok. Te vamos a la plaza comida. Pero eso si pagalo vos. Yo no voy a pagar nada. Claro. ¿Dónde vas a vivir? Eh. Trece. Bueno chicos. Yo tengo aquí chino la parte conmigo. Nosotros veníamos a comer acá. Si. Porque a eso veníamos. Si. Pero ya que chino estaba acá. Porque. Yo que recordé. Que él decía. Que aquí en San Juan. No sé qué diablo. Chicago. Allá va pues. Ahí adelantito es. Ahí. Allá adelantito. Se llama. Santa Bárbara. ¿Dónde viene? Ajá. Santa Bárbara. Allá. Allá tiene su tía. Su tía. Su tía. Ahí viene. Ok. Entonces. Este hombre estaba acá. Y yo le dije. Ese es chino. Ok. Tócalo pues. Y ella me approve. Te unfortunately. Está llegando. No sé si.